Estamos pero como bala, el tiempo es oro, ya van a empezar estos manes, por Dios santo. No puedo decir algo que enseguida se agarra en estos correítes. Está bien, lo acepto, como hombre de bien, con este pechito de la mocolí, ya no se me carguen mucho que por algo me atrecer ese puente, simplemente acepto mi error, porque es de hombres bigotudos, barbones, aceptar el error. Sí, me equivoqué, ok. ¿Quieren escuchar eso? Me equivoqué. ¿Quieren que me diga mamarracho? Ok, me digo mamarracho, mamarracho yo. Sí, es cierto, apoyé a este Gasparín Pellejudo para que sea presidente, pero luego me decepcionó cuando primero nos traiciona, porque no se olviden que él fue el primero en traicionarnos, pueblo, y ahora toda esta pantomima nos tiene jodidos. Estoy arrepentido, es verdad. ¿Hemos retrocedido? Por supuesto que sí. No sé qué más decirles, porque quieren que empeñen uno de mis pelos, lo que quieren hacer, que se sacan lo que quieren de mí. Estoy arrepentido, es verdad. Pero qué bueno que lo reconoce, señor alcalde, ex alcalde, perdón, señor alcalde, alcalde por siempre. Qué bueno que lo reconoce, y no solamente que lo reconoce de boca para afuera. Dice que hemos retrocedido muchísimo debido a las gestiones del presidente Guillermo Lazo. Al menos nos hace sentir el señor Jaime Nebot que nosotros no estamos locos y que efectivamente, y que efectivamente, mis queridos amigos, se ha retrocedido. Póngame el video, mi querida producciones, para escucharlo. Mire, ¿cuál es el ingreso promedio de los ecuatorianos que el Banco Central del Ecuador, relacionado con el gobierno, cifras oficiales, dio para el año 22, que se acaba de ir? 3.950 dólares en números redondos. El ingreso per cápita. Ah, sí. Pero yo le digo ingreso promedio porque la gente normal, el per cápita no lo maneja bien. Ok. ¿Y cuánto fue hace 10 años, en el 2012? 4.150 dólares. O sea, hemos retrocedido más de 10 años. El país no crece, el país no ha crecido en términos reales. El país no ha recuperado, es el único país, no lo digo yo, lo dicen los titulares de la prensa, lo dicen las cifras oficiales. Es el único país que no ha alcanzado los niveles del año 19. Entonces, usted compara y dice, bueno, el 21 pasó esto, y el 21 estamos mejor que el 20. Déjeme ser expresivo y explicativo. Dios no quiere, aquí viene un terremoto. Al día siguiente el terremoto, usted está mejor que el día del terremoto, porque ya no se mueve la tierra, ya no se caen las casas. Y después de un mes el terremoto, usted está mejor que al día siguiente el terremoto. El problema es cuando estamos mejor que antes del terremoto. Eso es lo que hay que comparar. Aquí hay que comparar con el año 19. Y el año 19 no es que esto era una maravilla. Entonces, Ecuador, a la cola, señores, a la cola. El único país en América Latina que no se ha recuperado a niveles del año 19. Una cosa es lo que... Ojo, ojo, que esto es una cosa muy cierta, que tienen maña o tienen costumbre los señores del gobierno actual de compararse con el tema de la pandemia, ¿no? Estábamos mejor, estábamos mejor. Sí, pero como decía el señor Neboti, tiene mucha razón. Mejor luego de la pandemia, por supuesto. El tema es antes de la pandemia y yo le aplicaría mucho más atrás, porque tampoco la época de Lenín Moreno fue una época puyante, tampoco fue una cosa maravillosa. Pero aún así, entonces, comparándolo con la época de Moreno, estaríamos hablando de que estamos frente a un gobierno que nos tiene peor que en la propia época de Moreno. Si ya con Moreno estábamos mal o empezábamos mal, lo que pasa es que Moreno, indirectamente, Moreno es que le deja fregado todo a Guillermo Lazo, pero no lo aceptan. Siempre le están echando la culpa al otro. Moreno agarra un país, no agarra un país malo, acuérdense, que cuando se va Rafael Correa, con problemas como todos, porque ningún gobierno es perfecto, ningún país es perfecto, pero agarra un país por lo menos estable, estabilizado. Después empezaron con esa ridiculez de que la mesa no estaba servida, yo no sé qué plato quería Lenín Moreno, salió medio exquisito el señor, empezaron los chanchullos, los amarres, pero el señor agarra un país, al menos si no bien, porque nunca va a estar excelente, por lo menos enfocado, encaminado y con algo de visión de lo que se tenía que hacer. Lenín Moreno cogió, revolvió todo eso, armó su propia consulta popular, porque parece que ese es el arma de estos políticos para anclarse, ganó la consulta y de ahí para acá la debacle con el tema del transitorio y toda esta campaña que no ha servido para nada de cacería de los correístas. Entonces, imagínense ustedes, si ya era una época mala, ni siquiera puede superar la del 2019, que es lo que compara Jaime Nebot, peor va a poder comparar con la época mucho antes, que creo que era 2017, donde se terminaba de ir el señor Rafael Correa. Es interesante este tipo de declaraciones, porque a propósito de esto, el propio presidente en una rueda de prensa dijo que el país crece, que todos los sectores están creciendo y que ese crecimiento más bien ha generado envidias y que por eso, pobrecito Guillermito, es víctima de tantas cosas y por eso es víctima de tantos inventos, porque lo que él está haciendo es que el país realmente progrese. No lo creo así, creo que Jaime Nebot al menos es coherente en ese sentido y pues bueno, ahí está, por eso el tipo tiene su jale. Pablo Villegres, y por eso ha tenido que salir a campaña para poder ayudarle en algo a Cintia Viteri, definitivamente la está ayudando y lo propio con Susana González. Eso no se lo puede desconocer, no se lo puede desconocer. Se acabó. Free drinks in the house.